En este momento niños y niñas van a darse un abrazo de despedida, se van a felicitar unos como otros por ese triunfo que hemos tenido. Felicitamos a todos los niños, felicitense a ustedes mismos por ese logro que han alcanzado. Felicidades. No les decimos adiós, porque sabemos que el día de mañana se van a juntar en otro centro educativo y esperamos de que esa amistad que tuvieron en estos años, que es la amistad prevalente. Felicitamos a todos estos niños y niñas colegas de sexto grado puedan continuar sus estudios en el nivel práctico. Este es un momento muy especial en que las alumnas y alumnos de la Escuela Oficial Rural Mixta Guillermo Carbonelli-Cringer se están viendo reunidos por última vez. En lo que es, así fue ese infrujo. Es un momento muy triste, pero alegra también porque no hubiera logrado que busquen daño en la educación. Y el ágrimas, las lágrimas, pues, pertinentes a esta dotación. Y como alumnos, como compañeros, como compañeros, durante tantos, seis años, y esa vez en la misma aula, en la misma aula, en el mismo grado, nos oyen, dicen adiós a su escuela, dicen adiós a sus maestros, dicen adiós a los compañeros. Así es que vemos el llanto, vemos lágrimas, pero eso es lógico. El presidente, que una despedida, pues, cauce lágrimas y llanto. Pero también, cuando la esperanza y la ofrenda y llanto, en haber cruzado su ocupación de hoy en este nivel primario, en la escuela oficial rural, que están llevando a los pueblos, y a los pueblos, que están llevando a los pueblos, que están llevando a los pueblos y vuelen. La Escuela de la Escuela de la Iglesia de Carvales Ha sido un placer haberles tenido y haberles impartido clases todos los maestros que conformamos la escuela sobre el establecimiento de nuestra querida crea y vivimos con tu religión Amigos de experiencia, amigos de existencia Amigos de los que siempre recibí más de lo que hubiese esperado Juntos crecimos en muchos aspectos de la vida Juntos compartimos amargos y gratos momentos Amigos de corazón, amigos de siempre